Visiones, el noticiero de Escambray presenta la emisión de esta semana con el agradecimiento a nuestros nuevos seguidores. Ya casi llegamos a los 2000. Si quieres informarte con este compendio noticioso, presta atención a los titulares. Celebran en Santispirtus primera feria de técnicas comerciales y gastronómicas. El cajo de la canasta básica espirituana se producirá sin retraso, afirma el director de la Torre Factor de Acabaiguan, Julieta y Dariaki, enamoradas y finalmente casadas. Esta semana el equipo de Visiones llegó hasta el Ranchón de los Olivos de la ciudad de Santispirtus para obtener los detalles sobre la primera feria de técnicas comerciales y gastronómicas. El evento se realizó en conmemoración al Día de la Cocina Cubana, que fue el 18 de octubre, y también se propuso celebrar el tercer aniversario de haber sido declarada la Cocina Cubana Patrimonio Cultural de la Nación. Se hizo previamente un evento en los municipios y hoy acá tenemos a los ocho chefs que representan a cada municipio espiritual con su cocina tradicional. Hicimos este evento alegórico, como bien decía, al 18 de octubre, pero haciendo hincapié en platos representativos de cada municipio, de cada región, y llevándolos al contexto actual y cómo funciona la gastronomía en el mundo. En esta jornada entregamos reconocimientos a varios chefs de la provincia. Dimos tres medallas al mérito culinario, que es una medalla que se entrega a varios chefs de nuestra provincia, como bien decía, un reconocimiento a su trayectoria laboral. Entregamos cuatro medallas a la amistad culinaria a varias personas que han contribuido, no necesariamente siendo chefs ni cocineros, sino que han contribuido en el fortalecimiento y en la ejecución de tareas en nuestra institución. Y entregamos una condición que es la más alta que se da en nuestra federación, que es la condición de mérito federativo, miembros federativos, que en la provincia ya contamos con la incorporación que tuvimos el día de hoy con nueve miembros federativos, aparte del evento de técnicas culinarias que se hizo. En la feria participaron varias instituciones y organismos de la provincia y fue patrocinada por el Ministerio de Comercio Interior y por la Asociación Culinaria de Santi Espíritus. Si usted es uno de esos consumidores que está preocupado por la cuota de café que le toca por la bodega, esperen más adelante en directo al grano las declaraciones del director de la Torre Factora de Cabayguan. En la edición impresa de Escambray de este 22 de octubre te sorprenderá encontrar varias páginas dedicadas a la cultura. Los materiales periodísticos que podrás disfrutar son parte del suplemento cultural Vitrales. No te los pierdas. Si hay un placer del que la mayoría de los cubanos no podemos prescindir, ese es tomar café y si usted gusta de esa bebida, coincidirá conmigo en que al menos una taza al día resulta necesaria para enfrentar la rutina. Justamente porque el café debía una especie de elixir sagrado en la cultura culinaria cubana, no pocos consumidores han hecho llegar su preocupación hasta la redacción de Escambray respecto a la cuota que se distribuye en las bodegas de la provincia. La duda sobre la estabilidad del café correspondiente a la canasta familiar normada tiene que ver con la demora ocurrida durante el mes de septiembre. Precisamente el equipo de visiones también se trasladó esta semana hasta la unidad empresarial de base Torre Factora de Cabayguan para obtener declaraciones de su director Ricardo René Pérez Pérez. Bueno, las principales causas que originaron este tema fue la causa de materia, la falta de materia prima para poder hacer la canasta básica aquí en la provincia. Bueno, una estrategia trazada por la alta dirección del país, se hizo una distribución equitativa de toda la materia prima de todos los lugares, concentrándose en cada Torre Factora, en que terminara de hacer al unísono en todo el país, que saliera el café de la canasta básica. Entró tardío el chicharro y el café, se hizo la producción trabajando noche y día con todos los trabajadores, dos grupos de trabajo, con las afectaciones que tenemos de la electricidad sin descanso. Cada vez que teníamos la posibilidad empezábamos a trabajar y se hacía, y así logramos cumplir con la canasta básica del mes de septiembre, la cual se entregó un poco tardía, en el mes de octubre, los primeros días de octubre, pero ya empezamos a trabajar la del mes de octubre, que se le hará llegar a la población en su tiempo, en su momento y tiempo determinado en el mes. La Torre Factora de Cabaiguan mantiene empleados actualmente alrededor de 45 trabajadores. Sobre las perspectivas para continuar con el procesamiento de forma regular y que así llegue el café a tiempo a la bodega, Pérez Pérez explicó. Nosotros estamos trabajando con materia prima importada, la cual está entrando al país y en estos momentos ya empezamos el trabajo y esperemos que sea continua la distribución y la recepción de la materia prima para poder continuar con la canasta básica. La calidad del café está saliendo en óptimas condiciones, no hay ningún tipo de problema, se le está haciendo todas las pruebas que se le hace en el laboratorio y hasta ahora no hemos presentado problemas de calidad del producto. Hemos tenido que trabajar en turnos rotativos aprovechando el fluido para mantener una actividad continua de la producción que nos permita ganar en tiempo para poder terminar la misma. Esta unidad surgió desde 1926 con el objeto social de procesar el grano y pertenece al grupo empresarial Cuba Café, instancia que cuenta aproximadamente con 14 establecimientos más como este en el país. En estos momentos no nos continuamos produciendo para otra provincia, por razones de la misma electricidad, estamos todo el mundo igual y entonces cuando uno termina, sí, se ayudó. O sea, la producción de Cuba Café es en equipo, es ayudarnos todo el mundo. Si usted era uno de esos consumidores que tenía dudas sobre esa porción de café que le toca por la bodega, ya supo por visiones que esas coladas están aseguradas durante los próximos meses. Julieta Artiaga Ramírez y Dariaiki González Borroto unieron sus vidas hace dos años, pero apenas han transcurrido unos días desde que firmaron para darle fuerza legal a su relación. El periodista Jehová y Morejón estuvo presente en el casamiento y conversó con Julieta y Dariaiki. Cuando nosotros iniciamos la relación, que ya veíamos que estaba fortificada la relación, entonces fue que queríamos tener este sueño y gracias a la aprobación del código, pues hicimos nuestro sueño y otra vida. ¿Cómo se conocieron? En casa de unas amistades. Todo bien, gracias a Dios, estuvo perfectamente bien, que fue cuando decidimos ya entonces tomar esta decisión. Bueno, la decisión, orgullosa, de poder formar realmente con lo que uno se siente feliz en la vida, independientemente de todo y gracias al apoyo de mi familia, que siempre me ha apoyado bastante bien, igual que la de ella, pues nos sentimos más felices todavía. ¿Qué esperas para el futuro? ¿Qué quieres para el futuro? Muchas cosas buenas, mucha salud para afrontar la vida con todos los que vengan. Bueno, cumplir un sueño y una meta que teníamos hace dos años, nosotras queríamos casarnos y hoy lo vamos a cumplir. Estoy agradecida que el pueblo haya votado para nosotros podernos casar y continuar nuestra relación y que se nos cumplan todos los sueños y las metas que tenemos para el futuro. ¿Qué le dirías quizás a otras mujeres que estén en esta misma condición que deseen también contraer de forma oficial Núxia? Bueno, que cumplan sus sueños y que no se limiten por nada. En este caso se acerca a nuestras notarías, cualquiera de las cuatro notarías que tenemos ubicadas en el municipio de Cabecera o en cualquiera de las notarías ubicadas en los restantes municipios, así como su vez en los registros de Estados Unidos, con la pretensión de formalizar su matrimonio. El único requisito es ser mayor de edad, ya, mayor de edad, carnet de identidad en el caso de que sean divorciados, certificaciones de divorcio y testigos, todo depende. Existen entonces las posibilidades también que previo puedan hacer unos pactos matrimoniales ante el notario o casarse en comunidad matrimonial de vida. Ellos se acercaron a nuestro registro de Estado Civil, que es donde se efectuaron en ese momento, y llegaron, se personaron y dijeron que tenían la pretensión de efectuar su matrimonio, y automáticamente la registradora que estaba en ese momento funcionando efectuó el matrimonio sin ningún tipo de deber, de incongruencia. Lo que este es el primer matrimonio que hacemos a esta publicidad, a dar a los medios para que se vea la experiencia que se está llevando positivamente en nuestra provincia. ¿Cuando se imaginan la vida juntas, en qué piensan? Quizás ya mirándolo a largo plazo, ¿en qué piensan cuando ven la vida juntas a largo plazo? Bueno, lo que te comento ella, cumplir nuestras metas, cumplir nuestros sueños. Me decías que para el futuro quieres mucha felicidad. Muchas. Gracias al Código de las Familias aprobado recientemente en Cuba, en Santispirtus ya se han casado tres parejas más. El agradecimiento a Yurieti Dariaki por aceptar la presencia de Escambray en este momento trascendental de sus vidas. Hasta aquí esta emisión de Visiones, el noticiero de Escambray. Gracias por ver nuestro video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Recuerda que no pierdes nada con hacerlo. Nos vemos dentro de siete días. Gracias. Gracias.